Voy a verlo de manera más personal con cada uno de ustedes, si va a apoyar la causa o no la va a apoyar. De ahorita les digo que el dinero que van a aportar, haz de cuenta que va a estar como en stand-by, se le va a entregar a Mario Domínguez, voy a subir la lista de los que están cooperando. Si el señor dice que no es suficiente esa cantidad, las antenas se van a pagar. Y se les va a regresar el dinero a quien hayan aportado, para liberarse del compromiso que se va a echar con ustedes. Eso fue lo que me dijo. Yo tengo la tarea de entregarle un dinero el sábado, lo que alcance a reunir, y voy a ver con otras gentes que habían quedado de apoyar la causa también, para ver si la van a apoyar en primer lugar, si siguen en la misma postura. Si es así, y si ellos me dan otra fecha más adelante, pues ya es decisión de Mario Domínguez el que vaya a aceptar o no. Yo pienso que, pues ya es decisión de él, yo no voy a decidir por esas cosas. Nada más me voy a dar la tarea, porque la vez pasada, cuando yo propuse que fueran los nuevos profes de aquí del Jelite, los que se encargaran del dinero, pues tuvieron cierta represalia, ¿no? Tuvieron cierta represalia para que no lo hicieran, y esas cosas no van. O sea, yo no tengo compromiso con ninguna institución, ni con gobierno, ni con nadie. Entonces, lo que a mí me den, o lo que depositen a la cuenta, le digo, va a estar como en stand-by, sin hacer el compromiso, porque si Mario dice que es poco el dinero que se va a juntar, pues simplemente va a apagar las antenas, ¿no? Va a llegar y la va a desmantelar, y pues ahora sí, va a ser la naturaleza la que va a decidir si va a llover o no. Y eso es lo que va a pasar. Eh... Ah...